Y desde Cochabamba tenemos que hablarles acerca del bloqueo que se ha registrado en Chimoré. Los pobladores aseguran de que están exigiendo la culminación de la construcción de la doble vía de esta carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. La madrugada de este lunes inició la medida de presión en dos puntos de bloqueo. El primero en el puente Chimoré y el segundo en cercanías de Unibol. La principal demanda es la culminación del tramo carretero de la doble vía Villa Tunari-Chimoré que según denuncian los pobladores la obra fue paralizada por la empresa constructora que ya habría recibido el 80% como anticipó del costo total de la vía. La empresa constructora de esa región pues está incumpliendo, es por esa razón que han salido a bloquear, están pidiendo que vaya el ministro de obras públicas. Y de esta manera esto se va a ir resolviendo porque sabemos que es una carretera interdepartamental y tenemos bastante dificultad en el tráfico vehicular y tenemos muchos accidentes. Y vemos que es muy necesario que nuestro ministro de obras públicas pueda atender este caso. Porque es un perjuicio porque estamos justamente en plena reactivación de nuestra economía, de nuestro país. Un bloqueo es perjudicial y de esta manera nosotros como organizaciones sociales rogamos a nuestro ministro de obras públicas y ya no más que pueda resolverlo. Sin embargo se anunció que también una comisión encabezada por altas autoridades del ministerio de obras públicas se traslade hasta Chimoré para dialogar con los movilizados y dar fin al bloqueo de la carretera troncal Cochabamba-Santa Cruz.